eso es muy grande tu mamá tu mamá ¿cuántas? así como tira vamos a buscar otra vamos a buscar otra amigo no espera aguanta madre mía Joan que me la vas a hacer dale vámonos Joan vámonos sí señor ay la cañina que se rompe una mojarra tío mira lo que eran grande sí señor pescando a boya es más grande esta que la que he sacado el otro día con los jeeps que fuimos a boya qué guapa muy bien adiós grande Joan vamos a probar con cangrejo Joan le vas a dar al pan sí al pan le voy a dar pesca boya pesca boya voy a probar con medio ¿cuándo ha venido este spot David? ¿qué tal la cosa? nada malísimo aquí no hay nada no pruebes no sirve no pruebes Joan no sirve hasta luego ya me grabarás venga adiós nada ya lo tengo puesto creo que hay un golpe de ola demasiado fuerte voy a tener que poner probablemente un poco de plomo porque si no no bajará el sistema pondremos un perdigoncillo ¿hay más pan aparte de este? ya no no con cuidado úsalos sabiamente sí a ver ya está de golpe exacto más rápido más rápido aquí están esto era lo que yo quería ver estos chiquititos a lo mejor son muy pequeños pondremos dos ahí están los plomines vamos a poner el cachito de cangrejo voy a poner medio cangrejito sin tapa ahí está eso es medio cangrejito sin tapa pinchar por aquí ahora sí y el anzuelo aquí ahora sí eso es plomines y esto queda así ahora vamos a probar vamos estamos picadas vamos ahí ahí dale 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 no me lo ha dejado no no me lo ha dejado me lo ha dejado me lo ha dejado ayayay Ahí, lo ha dejado. ¿Lo habrá comido o qué? Vamos a ver. Ja, muy bien. Muy bonito. Un plomo por ahí, otro por aquí. Estupendo. Dale, dale. Joder. Vaya picada, tío. Vale, 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 vale. Vamos. Buena tensada. Buena tensada, vamos. Eso. Tómetelo, tráigatelo a todo. Let's go. Let's go. Lo ha vuelto a dejar. Me cago en. Me cago en. Joder. A ver. Nada. Ya no pide más hilo. Lo ha vuelto a dejar. Joder. Bueno, el otro viene clavado con algo ahí, guapo. A ver. Vamos a ver. ¿Y esto qué ha pasado aquí? Yo estoy enrocado. Ah. Simplemente es que estaba en el fondo. Voy. Uh, qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Ostia, acabo de sacar un sistema pescante, tú. Qué buen sargo, sí, señor Muy bien, tío Mira como nada, tú Mira como nada ¡Ole! ¡Ole, como nada! Mira lo que he pescado yo Un sistema pescante doble de alguien, tú Dos, ¿eh? Mira Un trozo por aquí y otro por aquí ¡Limpiando el mar! ¡Jo, eh! ¡Oh, el mar! ¡Qué bueno! Que medirá 22, 23 Vamos a devolverlo, aunque ha tragado Mira qué plazanzuelos Sí, ese ha tragado, a ver si puedes Sacarse o devolverlo, si no, pues bueno A ver Sí, tengo un método Vaya hilacho Y se lo saque por aquí abajo A ver Está muy metido, ¿qué? Déjalo por aquí y que nade Voy a buscar las pintas Muy bien No lo habíamos dicho, ¿no? ¡Hola, Kraken! Aquí estamos De nuevo Vamos a ver si este hombre consigue Quitarle el anzuelo al sarguete Acabamos de llegar a puestos Y ha dicho Yo me pongo a boya Para recordar mis tiempos de boya Joan, tienes que grabar vídeos de boya Sí, ahora voy Espera un poco ¿No lo veo? ¿Te ayudo o qué? Voy a cortar aquí Cortó aquí A ver si se lo encontramos A ver si lo puedes sacar por otro lado A ver, no está mal Pero no llega a dar la talla Por un par de centímetros Aquí en la reserva Muy justo Demasiado justo Hay que soltarlo Es muy pequeño Si no, déjale el anzuelo Y suéltalo así ¿Sí, no? No quedará otra Tiene más posibilidades de vivir Que si tira de él Pero es que No lo veo en las agallas Se lo habrá clavado A ver, me deja mirarlo a mí un segundo No lo tiene aquí dentro Se ha metido más adentro A ver A ver la boca Está en la barriga ¿Ya está en la barriga? Sí ¿Lo va a digerir? Bueno Seguramente ahí Lo llegará a expulsar O se le enquistará Pues venga A soltarlo Déjalo así Y ya está Es mejor soltar a veces Los peces con el anzuelo metido Si está en la barriga O con un desanzuelador Pero no tenemos Se va Sí, sí se va Porque no le hemos llegado A hacer daño realmente No, solo hemos cortado el hilo Pues ala Así empezamos la jornada Víralo, eh Si es que se le da bien la boya Bueno Insistimos Eh, eh Eh, eh Vamos Ahí, ahí, ahí Eso, eso Eso No me fastidies Vamos Vale Lo ha dejado Está, 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 está Ahí ¿Qué es esto? Vamos Víralo Dónde estaba el piedra Hostia, tío Mira esto, tío Sí Lo que sangra, eh Buah, chaval Buah, chaval Lo que sangra Se ha metido los plomos Y tú ¿Sí? Tú, para adentro Tienen hambre Hostia, mira Se ha soltado Oh, qué bien, David Eso es que solo le ha tocado una venilla Sí Al ataque Espérate Que lo voy a soltar rápido Vamos Se ha ido, eh Se ha ido bien Lo he visto Se ha ido, se ha ido Vamos Yo no he visto que se ha ido Vamos 1 a 1 Vamos 2 a 1 2 a 1 Te llevas dos Está bien poquito Pero yo lo he visto de otra manera Cuidado, eh Ay, Dios mío Pican Vamos 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 Ahora, David Ahora, David Hostia, guapo, eh Es guapo, Joan Este Este es guapo, Joan Este es el que me ha picado Oh, mamá ¿Cómo tira este, tío? Para adelante, para adelante, para adelante ¡Wow! ¡Vámonos! Este sí, amigo Este sí, brother ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Buena picada Menos mal que me ha dicho que viniera a volver Menos mal, eh Que te lo he dicho Vamos cambiando Totalmente al revés Así que me ha dicho Vamos a pararnos aquí Que me da buena sensación Para darle a boya y tal Y yo que no Que tal Y mira Tenía razón El hijo pródigo Qué grande Sí, tranquilo Un muy buen sargo Ahí está Mira qué buen sarguete, eh Guapo, guapo, eh Este ya Dale sobre la talla Este sí Vámonos Vámonos A la sartén Vaya que sí ¿Cuántos íbamos? No me acuerdo ya Dos a dos Y el mío más grande Bueno Ya tengo uno para la sartén Pero los míos son más tiernos Tú no Tú no llevas Mira esa Te está robando el pan No 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 Las Morayers Nos persiguen Segamos A ver si salen mal Vamos, vamos A Leon Hay que decir Que Joan Aquí donde le veis Se está pescando Con una caña Que vale, ¿qué? 9 euros creo No me acuerdo Ya hace años que la tengo Una caña ultra low cost De boloñesa Sí Así Uh Hostia Pican, pican bastante Aquí donde estamos De boloñesa De estas telescópicas Incómoda que te cae Porque veo que es corta Un poco incómoda Sí Pero bueno La función la hace bien Le está yendo bastante bien Y no lanza mal También es verdad Porque tiene el carretín Con un hilo finito Creo que llevas un pelo Del 0, 0, 8 O algo así Muy finita Y eso ayuda Buah Para adelante Bueno Yo estoy con la Cuyin Ya sabéis La Cuyin Tetons Ahí la tengo El 2000 0, 10 Debajo le tengo Un 0, 20 A pesar de que Hay algo de golpe De ola Pero está el agua Más clara De lo que parece Pedacitos De Ya pensaba Que había llevado otro No Que vamos Todos a dos Pedacitos de cangrejo La mitad de un cangrejo Le he puesto Blomines Por la corriente Sobre todo Y así estamos Vamos para allá Epa 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 Vamos Dale Lástima Epa Se lo llevan Clicada Clicada Vamos ¿Está dejado? Está dejado O vale Vamos Joan ¿Qué vas ahí? 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 Robadísima 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 Que la ha pillado ¡Hostia! 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 ¡Cuidado! ¡Calla coño! Que me acaban de llegar Un viaje ¡Tú calla! Bueno Lo ha suelto ¿Vale? Se ha metido detrás de una piedra No me jodas ¿De este parante? Sal Va tío Es guapo Sí, parecía guapete Ah, qué lástima Se ha metido detrás de una roca Detrás o debajo Pero ahí está Mira cómo sigue piquiteando Como no piquitea Pum, 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 pum A ver si sale Hostia Joan Mira qué peludo ¡Guau! ¡Madre mía! Tírale el pan Tírale el pan Espérate, espérate Ya sé lo que vamos a hacer ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma! ¡Toma! 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 Me está mirando, eh, Joan Me está mirando amenazando Macho, que a ver Que quedamos tú y yo Los peludos vienen, eh ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! Es para ti Mira cómo alarga la pinza así El cabrón ¡Estoy lleno! ¡Echale un cable! ¡Eh, eh, eh! Te da miedo, eh Ahí tiene No te vayas Míralo cómo se va amenazando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joan, joan, 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 joan! ¡Ves, cabolla! Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Joan, Joan, ya lo tengo, lo tengo ¡Cabolla! ¡Hostia! ¿Qué has hecho, David? ¿Qué es esto? Ah, que se lía, Joan ¡Cuidado! A ver, a ver, ahora ¡Concentración! Métele un pescado al vivo, verás ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, Joan! ¡Ay, Joan! ¡Cuidado! ¡Joan, madre que te parió! ¡Sanco, va! ¡No! ¡Que aquí no puedes sobrevivir, tonto, Lava! ¡Hostia, hay que sacarlo! ¿A la linterna, David? ¿Dónde está? ¡Sácalo el cuchillo o algo! ¿Para qué? ¿Para rematarlo? ¡No, hombre! ¡Para sacarlo de ahí! ¡Que se nos muere, eh, Joan! ¡No se muere, no se muere! ¡No tiene por la vida alicates! ¡Para la tijera! ¡Hostia, pero son muy cortas, eh! ¡Qué va, qué va! A ver, saco, va, aquí A ver si logro sacarlo ¡Hola, amigo! ¡Sal, tonto, Lava! ¡Que te quiero ayudar, Pardal! ¡No te quedes aquí! Y él dirá No me hubieras sacado del agua, ¿sabes? También, de verdad Vale, vale Sí, tú muerde las tijeras Ponle un pescado a ver si sale Ahora, ahora Ahora parece que sí ¡Ahora, ahora! ¡No! ¡Hay agujero! ¡Ahora sí que lo has perdido! ¡Hay agujero más profundo! ¡Hala, hasta luego! ¡Joder, la que he liado! ¡No, pero saldrá, eh! Ah, sí, este sale Sobreviene, además Mucho tiempo fuera Por tu culpa Que me calientas Y tengo la caña Que sigue en rocada Cuando el sargo Que se ha encobado ¡Qué buen día! Ahora nos tiramos al agua A ver, sí Esto lo puedo desenredar ¡Hostia! ¡Ha salido! Se ha soltado, se ve Vale, vale Vale, eso Eso Ahí ¡Oh! Hostia, justo cuando voy a clavar Noto cómo zafa ¡Ah! Ha vuelto a repetir Pero ya nada ¡Ah! Vamos ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! Con la tontería llevo media caja de cangrejos gastada ¡Vamos! ¡Vamos! Métetelo bien Para adentro ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Uh! Parece guapete también A ver Por aquí viene ¡Uh! Ha tirado mucho para lo que es, macho Ha tirado mucho para lo que es A ver qué sarguete No tenía muy clavado el asunto, ¿no? Muy bien, majete Gracias por la picada ¡Adiós! ¡Ja, ja! Llevo más que tú No, creo que vamos iguales Tú has sacado la salpita, ¿no? ¿Qué llevamos? A ver Yo tres sargo Tú El sargo La salpa Y la variada ¿Eh? La picofí, ¿no? Pero yo te gano por una cosa He sacado el teludo Después del agua Aunque Creo que no ha salido del agujero Bueno, está contento ahí Sí, ya ves tú Hemos cambiado la posición Hemos venido de ahí abajo Donde estoy enfocando Allá abajo Ahora nos hemos cambiado para acá Porque habían dejado de picar Para buscar nuevas zonas A ver, a ver, a ver A ver A ver Parece que toca algo No Ah, muy bien Muy bien Gracias por enrocármelo Al gracioso que haya sido Pues nada Estupendo Aquí Vale, vale Ahí, ahí, ahí Epa, epa Vamos No me lo creo, tío Con la tirada que ha hecho Joder Desde el faro, vamos Te ha visto tirando el pan Más, más No es difícil Come más Ven Vamos Ha repetido Vamos Vamos Deja de narrar lo que me pasa Cabrón Sí, lo he visto Que se me ha soltado De gracia ¿Está partido, David? No, no me ha partido Está aquí el anzuelo ¿Seguro? Sí, está. Vale, vale, sirve. ¿Dónde está mi huella? ¡Vamos, Joan! Sí, señor. ¿Qué será? Vamos a ver qué toca esta vez. ¿Sargo? No sé. ¡Sargo! ¿Seguro? ¡Hombre! ¡Las pedíamos justo! Las queríamos, ¿eh? Las estabas pidiendo. Decía que me molaría sacar Salema. Un poquito más grande molaría más. Pero mira qué barriga tú. Sí. ¿Te has puesto para que no te escupas? Sí, por favor. Eso te iba a decir. Estás emocional en seguida. Ya ves. ¡Yujú! ¡Adiós! ¡Lasca! A ver si crecen. Que por aquí las hay más gordas. Pero has visto como... Caray. ¿Has visto como te había dicho que por aquí había Salema? ¿Sabes lo que no he probado? Mira cómo tiene la puntera. La va a partir. ¿Sabes lo que no he probado con las Salemas? Que desangren y hacerle filetes... Hacerle los lomos, tú. Tienen que ser buenos, ¿eh? Porque siempre me la he comido directamente frita. No te digo que no. A ver, a mí... Pero bien con condimentos y tal. A mí me saben a hierba, pero tú cómetela. ¿A hierba? Sí, sí. A Posidonia. A Poder, estás comiendo Posidonia. Cuidado, ¿eh? Sí, David. ¡Vamos, Joneth! ¿Cómo? Iba ganando Joe, pero ya me está ganando el perro. Silencio, silencio, que se empueva. Silence, silence. Esta es más guapa. ¡Oh! Sí, señor. Estas van creciendo, ¿eh? ¿Verdad? Al final sacará la de kilo. ¡Ay, uy! Hostia, que bien se ha clavado, ¿eh? Me ha salpicado, David. No me ha nada. ¡Ah, socorro! Bien clavado, señor. Claro. Está hecho adrede. ¡Hala! Hasta luego. Adiós. Y se va, ¿eh? Se va. Sí, se ha ido, sí. Muy bien, Joneth. Muy bien. Está ganando, perro. Como siempre, ¿no? Me estoy quedando atrás. Como que como siempre, cabrón. Vale. Vale. Llévatelo. Vamos. Pero no lo dejes. ¿Por qué, lo ha dejado? ¿Lo ha visto el anzuelo, David? ¿Lo ha visto? Sí, lo ha visto. No es malo el anzuelo, no te hace nada. Come por alrededor. Vaya por Dios, con la tirada que ha hecho, tío. Y lo ha dejado. Caguen, me caguen. Ay, de verdad. Erruina. Me queda un cangrejo. Me la han comido. Mira, ves. Limpio. Limpísimo, baby. Vamos. Venga ya, tío. Me cago en mi sangre. Uuuh, 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 uuuh. ¿Qué puñetas has cogido ahí, Joan? Eso es muy grande, ¿eh? Tu mamá. Tu mamá. ¿Cómo estás? Dorada. ¿Así como tira? Dorada. ¿Cómo que ronda? Por Dios, amigo. Amigo, no. Espera, aguanta. Madre mía, Joan, que me la vas a hacer. Buah, chaval, la has sacado. Al final la has sacado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿What? Vaya salema, colega. Está cagando por todas partes. Es enorme, colega, tío. Esa sí que llega al kilo. ¡Vante que a metiste! Mira qué bien clavada, David. Sí, sí. Ya lo decíamos, que quería sacar una y yo le decía, aquí las he visto más de una vez. 30 y larguísimo. Eso hace casi 40, ¿eh? Casi 40. ¡Qué barbaridad, tú! Mira aquí, ahora te he soltado. ¡Qué pedazo de salema! ¡Cómoetela! ¿No decías que te querías comer una salema que no sé qué? Está en una zona limpia, tío. ¡Otro día! Hoy lo quiero soltar todos. ¡Qué guapa, tío! ¡Uy! ¡Ay, que se va! ¡Pelea épica, eh! ¡Oh, oh! ¡Me están tocando! Y la he visto, eh. La he visto que se ha ido. Se ha ido, se ha ido. ¡Ah, sí, está ahí! ¡Mírala! ¡La he visto, mírala! Está, está, sí, se irá, se irá. Está ahí recuperándose. Se ha quedado como un poco alelá, ¿eh? Claro, porque me ha caído, le he tenido que recoger, se ha dado un golpe. Es que maltratador era. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora se me va! ¡Ahora, ven, 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 ven! ¡Que tira, tío! ¡Ya, venga! ¡Carril, carril! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Grande! No solo me está ganando, sino que ha sacado la pieza mayor, tío. ¡Qué pedazo de salemón, colega! Yo ya compraba dorada, ¿eh? Así como iba la cosa, mamma mía. Digo, hostia, lo que tira. Muy bien, Joan. ¡Qué grande! ¡Hala! Ahí voló el cangrejo. Ya no tengo más. Voy a poner a pan con Joan. El arriba y yo abajo. ¿Sí? ¡Oh, se lo lleva Joan! ¡Y vamos! ¡Vámonos! Con pan, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oh, qué tira, eh! Con pan, ¿eh? Vamos a ver qué viene. Vamos a ver qué viene por aquí. ¿Qué cuesta, señores? ¿Será otro salemón de estos? ¿Yo? ¡Ah! ¡Sí! ¡La he cogido yo! ¡Uy, la durada! ¡La he cogido yo! ¡No he tirado fila de nada! ¡La he cogido yo! ¡Hostia, qué bueno, tío! Con pan. Ni con cangrejo, ni con cangrejo, ni coreana... Llevo pescando con cangrejo todo el puto santo día, amigos. Todo el día pescando con cangrejo. ¿Y a qué me cuadra? Al pan. Hay que decir que tampoco es un dorado naco, porque no lo es. Bueno, esto me dirá... ¡Veinti... Ya quedó doradita! ¡Veinticuatro, veinticinco! A ver... ¡Veintiséis! Vamos a medirla. Ahí va. Sí, veinticuatro por ahí, diría. Creo que en la reserva tienen que hacer treinta, ¿no? O por ahí. Ahí anda, sí. ¡Ahora sí será! Menos mal que en la reserva no dan la talla. Menos mal. ¡Qué doradina! No hace mucha gracia haberla cogido con el pan, que yo creo que me han picado al cangrejo antes. Pero, bueno, sencillamente no las clavaba. ¡Chao! ¡Chao! No voy ganando de piezas, pero esa cola de más calidad. ¡Joma! Vámonos, Joan. Eso no es alpa, ¿eh? ¿No? Eso no es alema, ¿eh? ¿Viene? Eso no es una salema, ¿eh? ¿Vienes aquí? Eso es una dorada, tú. ¿Vienes? O un lisaco o vete a saber, porque tira rarísimo, ¿eh? Tira rarísimo, Joan. ¿Qué es eso? ¿No se la sale? ¡Hostia! Pues sí que era, tío. Pero enorme, ¿eh? Tú solo sacas salema de un kilo, cabrón. ¡Está larga! ¡Wow! ¡Y partió! ¡Está partió! Sí. Espera, creo que tenía en la boca el anzuelo. Esta es larguísima, ¿eh? A ver. No. No me ves que se la ha tragado, ¿eh? Sí. No lo veo, ¿no? Hostia, te has tenido potas que no te haya partido en el proceso, ¿eh? Sí, sí. Se la ha tragado. Vaya pedazo de salema. Ah, va al mar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se va sola, David! ¡Se va sola! ¡Se va sola! ¡Epa! Lo he visto, ¿eh? Te ha ido por ahí, lo he visto. Ahí se va. Cabrón. Cabrón. ¡Ay! Vaya día. Sí. 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 Literal. Sí. 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 Es difícil cogerla abajo, ¿eh? ¿Lo es? Lo es, lo es. ¡Vámonos! Sí, señor, Joan. ¡Vaya pescada! ¡Wow! ¡Wow! Mira, estaba probando un poco con el G con Truco, esperando a Joan, que no quiere terminar de pescar hoy. Y mira, una pico fino. ¡Vámonos! ¡No! ¡No lo levantas así con esa caña, loco! ¡Madre mía, qué susto me has dado ahora! Que la caña aguante. Bueno, la que querías y buscabas también. Hoy has cogido todos los targets, cabrón. Ah, no, la dorada la he sacado yo. Te he dicho una... Buena, ¿eh? Ah, mira, es de pinta amarilla. Sí. Mira qué bien clavada otra vez. Perfecta, ¿eh? Es que yo soy para clavar. Eres un cracks. A ver, quita esto. Bien clavada, pero, ¿eh? No era ninguna broma, ¿eh? No era ninguna broma. Ya. Muy bien, Joan. Sí, señor. Ahí, hazla grande, David. Venga. Y... ¡Adiós, maja! ¡Uh! Como huele a puerto la lisa esa. Y eso que el puerto está lejos, ¿eh? Es raro. ¿Sí o qué? Sí. Es muy raro que huela tanto, pero huele. Con esta super captura que acaba de hacer este caballero. Sí, señor. Vaya pescada, ¿eh? Con la tontería. Vaya pescada. A pan, a cangrejo, a todo. Increíble. Bueno, sobre todo a boloñesa y a pan. Con la cañita de los cojones de 9 euros, 10 euros. Que ahora a lo mejor ya vale un poco más, pero vete a saber porque hace años. Yo te lo dije. El otro día. Tenemos que venir aquí a pan. Tenemos que probar a pan aquí. Qué cabrón. Y se lo he dicho yo. Qué mamá que es. ¡Ay, amigos! Ese like y comment para que vuelva a esas jornadas pique con pan. Hoy no lo hemos hecho en plan pique con pan porque yo quería gastar el cangrejo. Y nada mal. Oye, no me quejo. Muchas picadas. Salió un par de sarguetes. Tres o cuatro. Perdido alguna cosa. Luego sacado con una bolea de pan la doradita esa que eso me ha dejado loco. Oye, nada mal. Repito, ese like ahí para que venga otra vez el señor Jonat y nos pongamos ahí en un versus. Hoy natural cangrejo versus pan boloñesa. Low cost. Hoy ha sido el calentamiento. Hoy ha sido un pre. Sí, es un pre. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Chao. Adiós.